Marco Reumann-Rosselman, chileno-español, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Hablar de Cuba en el siglo XXI implica hablar de algo que se ha ido manteniendo con el tiempo, tras la propia Revolución Cubana en 1959. Significa hablar de la dignidad, dignidad entendida como condición de lo humano, es decir, como el elemento de la justicia social, la igualdad, aquellos factores que van constituyendo la propia condición de ser que hace posible una vida digna. Yo creo que ese es el primer elemento que hoy podemos destacar de la Cuba actual. Pero eso no ha sido gratis, no ha sido algo que se haya desarrollado de una manera espontánea. Ha significado luchas, ha significado una guerra contra el imperialismo, ha significado luchar contra el bloqueo, luchar contra el boicot, contra el boicot que hace no solamente Estados Unidos, sino todo lo que significa esa lógica sobre la cual se construye a una Cuba perversa, es decir, donde se miente deliberadamente, donde se generan prejuicios y donde se presenta fundamentalmente a una Cuba oscura, negra, desigual, injusta, carcelaria, torturadora. Todos aquellos elementos que quien visita Cuba se da cuenta que es una mentira. Se da cuenta que forma parte de una campaña internacional que lleva ya más de 60 años, que casi una generación entera de cubanos han tenido que vivir en bloqueo entero, con lo que eso significa de destrucción de todos aquellos elementos que harían posible una sociedad mucho mejor, mucho más igualitaria de lo que hoy representa Cuba. Hablar, por tanto, de Cuba en estos momentos es defenderla, no por lo que creemos que puede llegar a ser como una sociedad socialista, sino porque lo que ha demostrado que es. Ha demostrado lo que es en sanidad, ha demostrado lo que es en educación, ha demostrado lo que es en solidaridad, ha demostrado lo que es en justicia social. No defendemos Cuba y no se defiende Cuba como una utopía, sino como una realidad de transformación en la cual es posible, a pesar del bloqueo, a pesar del imperialismo, a pesar de los aliados internacionales que convierten a Cuba fundamentalmente en un monstruo, donde Cuba ha sido más democrática, más dictadura, más tiranía en función de los intereses de Occidente. Pero nunca han dejado a Cuba ser. Y nosotros defendemos la Cuba que es. La Cuba que es en términos de sus valores, en términos de sus resultados, y en términos de lo que representa para el conjunto de América Latina. Representa en ese sentido una luz, una luz en la cual se miran los pueblos de América Latina, porque entienden que se han superado aquellos factores propios de ese capitalismo dependiente, de ese colonialismo que figura en la mayoría de los países de América Latina. Cuba no solamente es una revolución del siglo XX, sino es una gran revolución del siglo XXI, que es capaz de superarse, que es capaz de ver sus errores, que es capaz de manifestar sus contradicciones, y es capaz, por tanto, de salir adelante, a pesar de todas las cortapisas y de la cobardía que significa hacer una guerra contra, una guerra, diríamos, híbrida, una guerra totalmente desigual en un pueblo que ha sabido defenderse y que no se entrega. Yo creo que por eso Cuba es un ejemplo. Es ejemplo de humanidad, es ejemplo que además se demuestra en su justicia social, y que además se expresa en la lucha continua que realiza todo su pueblo en contra del imperialismo norteamericano.